probablemente se pregunten que son esos animales que tenía ahora mismo en mis manos son dos jurones yo pienso que son serpientes peludas con patas porque realmente son súper flexibles y así cuando los ves tirados durmiendo parecen unas serpientes porque se enroscan ahí entre ellos y coman tremenda locura pero son bien tiernos en los países de habla inglesa se les dice ferret pero el nombre en español o castellano es hurón en mi país natal se le dice hurón a otro tipo de animales estos son animales que son familia de las nutrias y de los huizos que vendrían siendo este animal estos son animales muy tiernos muy lindos como acaban de ver que realmente no son los más difíciles de cuidar pero si tienen un montón de cualidades que no los hacen la mejor mascota yo los compré inicialmente porque yo quería tener un erizo no un erizo de mar los erizos de tierra los chiquiticos los animalitos eso que como sonic pues yo quería un erizo y fui a las tiendas y no tenían erizo y vi los hurones cometí el error que muchas personas que compran mascotas cometen que no me informé no sabía nada de este animalito y pues al principio me fue muy difícil entender cómo eran los cuidados y realmente darle todo lo que necesitaba claro yo tenía como 15 años y siempre quise tener una mascota no podía tener un perro en mi casa y por eso fue que le supliqué a mi mamá a que me comprara el ferro yo tengo dos uno se llama parís como la ciudad parís y el otro se llama valentín porque bueno mi mamá lo regaló el día de san valentín ahora voy a listar unas razones por las cuales recomendaría este tipo de mascotas y después voy a listar otras razones por las cuales no las recomendaría pienso que es una mascota extremadamente tierna vaya es un animal muy hermoso vaya con esa carita que tiene de banda de parece que tiene un antifaz puesto es un animal que llama la atención esa es una razón por la cual yo lo compraría además de que es un animal único y exótico la segunda razón por la cual lo compraría es porque es un animal que realmente es pequeño no es como un perro que quizás requiera más comida o un poco más de dinero invertido en el animal otra razón por la cual les recomendaría es porque un animal que es realmente inofensivo esos animales realmente no son agresivos ni quieren hacerte daño entonces es un buen animalito estuve pensando en otras razones pero realmente me gustaría empezar a listar ahora las razones por las cuales no deberías tener un hurón primera razón tienen un olor bien bien fuerte básicamente huelen a pipí y a caca a zoológico huelen horrible puedes bañarlo puedes recogerle la caca el pipí las veces que tú quieras pero van a seguir oliendo mal la segunda razón por la cual no lo recomiendo porque cuando lo sueltas se convierte en pequeños demonios que quieren acabar con tu casa te pueden romper buscar o te pueden romper fotos y se pueden dañar pueden morderte los sofás pueden abrirte un hueco en el sofá y meterse ahí y no querer salir hasta que le dé la gana o pueden ir a tu cocina a una esquina y hacer caca y porque eso es lo que le gusta hacer ellos coger las esquinas para hacer pipí y caca otra razón por la cual no los recomiendo es porque no son animales muy afectivos no son como un perro o un gato que de cierta forma te dan afecto estos animales si acaso te pasan la lengua pero porque reconocen tu olor y la última razón por la cual no los recomendaría es porque aunque no sean animales afectivos uno se puede llegar a encariñar a ellos y si el día de mañana pasara algo pienso que si de verdad te encariñaste el animalito puedes verte afectado por una muerte o por si el animalito cae en una enfermedad ahora algunos datos curiosos que quería dar sobre los hurones es que son animales súper inteligentes ellos cogen cosas y las esconden en su madriguera es decir si una pelotica o una llave en el piso o algo lo van a coger con la boca y se lo van a llevar a su madriguera que hayan creado en tu casa otro dato curioso es que en algunas partes de eeuu los utilizan para cazar conejos se llama ferretin es un tipo de no es un deporte pero es un tipo de práctica que se hace y los entrenan para eso y otro dato curioso es que la nasa los utiliza para llevar papelitos y mensajes por túneles que tienen en su base quisiera comentar también que yo tuve otro hurón chiquitico lo intenté criar pero resulta que son muy delicados cuando son pequeñitos y se pueden atragantar con casi cualquier cosa entonces yo le puse el material que se venden en la tienda para que hagan pipi caca ahí y parece que ese cachorrito se lo comió y se atoró y bueno me afectó un poco porque fue un animalito chiquitico que me vi que lo iba a criar pero al final no pude pero ya dejamos todos los saltos dejemos los saltos atrás porque realmente a mí me gustan mucho los dos animalitos que tengo ahora a parís le ha tenido por alrededor de seis años y a valentín lo ha tenido por alrededor de dos años estos animalitos viven unos ocho nueve años quizás siete dependiendo de que también tú los cuide entonces no pienso que sea la mejor mascota pero tampoco me arrepiento de tenerlos ahora dejaré algunos clips para que vean cómo juegan y para que vean un poco más como son esto ha sido todo por hoy espero que les hayan gustado este vídeo si quieren ver más vídeos animales déjenme saber me encantaría hacer más vídeos sobre mis otros animales que tengo aquí en mi casa así que suscríbase tenle like y quédense en casa no 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 no